La obra es Magíster en Administración Educacional, es docente de la Universidad Católica de Córdoba, trabaja en el Ministerio de Educación en el área de Ciencias Naturales y particularmente siempre ha dedicado toda su formación al tema de la enseñanza de las ciencias, de las ciencias naturales. Y desde el equipo un aporte simple que quisimos hacer desde el inicio fue hablar de ciencias con S, tratando de dialogar naturales con sociales y de tecnologías, a los fines de que cuando hay un hecho, hay un fenómeno, podamos explicarlo desde estas dos perspectivas. Bueno, buenos días. En realidad para mí es un gusto acompañarlos y contar el trabajo que hicimos. El agradecimiento es mutuo. Con Horacio, bueno, hace mucho tiempo que nos conocíamos y esto ha sido un desafío mutuo. O sea, ha sido aprender, aprender juntos principalmente. Y más en esta casa, con el recibimiento de la universidad. Realmente cuando uno mira hacia atrás es mucho lo que hemos aprendido, pero principalmente lo que hemos aprendido como equipo. El trabajar con otros enriquece, es un desafío. Y realmente hacer investigación con otros cambia la vida. O sea, ya no se ve nada igual. Y sobre todo, darse cuenta lo que uno puede aportar, pero principalmente lo que uno puede recibir de los otros. Esto es lo más lindo que nos ha pasado en este tiempo y lo que valoramos permanentemente. El trabajo comenzó con un incentivo que tuvimos de una colega de México, que nos dijo, bueno, en México estamos pensando cómo es este tema, de lo que piensan los ciudadanos sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y sería bueno que pensáramos en un trabajo de corte latinoamericano, pensando en unir a países que tenemos realidades semejantes, si bien cada uno su especificidad. Y de ahí nos, como dicen los chicos, ahora nos enganchamos. Empezamos a trabajar en conjunto con gente de México, de Venezuela y de Nicaragua, tratando de encontrar indicios que nos permitan pensar en un modelo que tenga que ver con las ciencias y la tecnología, principalmente visto desde la participación ciudadana en una sociedad democrática. El punto de partida fue pensar que todo lo que la gente considera sobre la ciencia y la tecnología incide en la vida cotidiana, en la toma de decisiones. Decíamos que el hecho de participar de una mesa, de leer el diario, el hecho de pensar una política, tiene que ver justamente con las ideas que se tienen sobre la ciencia y la tecnología. Entonces de allí nosotros planteamos un problema, un problema que nos pareció importante, cuáles eran las percepciones sociales de la ciencia y la tecnología que tenía la población, principalmente la población de Córdoba. Vimos que esta era una problemática escasamente estudiada a nivel local, si bien había muchos estudios a nivel internacional y algunos a nivel del país, en Córdoba prácticamente no se sabía lo que pensaba la gente. También había una necesidad de valorar la cultura científica ciudadana que empezaba a instalarse desde el año 2008, donde se empieza a ver justamente que hay pocas vocaciones científicas y que la cultura científica y tecnológica ciudadana de nuestro país está en problemas. También había que pensar una mejora de la relación entre la sociedad y la ciencia, principalmente la ciencia y la tecnología, estaba limitada a ciertos grupos sociales, a élite y no estaba a disposición de todos los ciudadanos. Hay nuevos modelos de producción del conocimiento científico, de la tecnología, y tengamos en cuenta que la tecnología y la ciencia está cada vez más presente en todo lo cotidiano. De allí tratamos de identificar algunas ideas que iban a ser base de nuestro trabajo. Percepción pública, cultura científica, participación ciudadano, tratando de ver qué relaciones había entre estas ideas, qué orígenes tenían las percepciones que tenían los ciudadanos sobre estas ideas. Hicimos una comparación de todos los estudios, de todos los pensamientos que tenían estos ciudadanos, vimos el impacto y tratamos de, sobre todo, enfocarnos en perspectivas futuras. Cómo esto nos podía servir para innovaciones. En el contexto, pensando en la idea de dar sugerencias para las políticas públicas. El propósito fue justamente caracterizar la percepción social de la ciencia y la tecnología de los ciudadanos de la provincia de Córdoba, y principalmente trabajamos con ámbitos, el ámbito educativo, empresarial, el ámbito gubernamental, el ámbito mediático y el ámbito social. Caracterizamos a cada uno de estos grupos que iban a participar de nuestro trabajo. Eran indicadores para evaluar lo que pensaban y luego pensarlo en cuánto iba evolucionando a través del tiempo estas ideas desde los cambios que se iban produciendo en las políticas públicas. Tratamos de ver, por ejemplo, el grado de información que tenían estos ciudadanos, el interés, la valoración, la comprensión, y justamente ver cuánto se conocían de las ciencias y la tecnología y cómo habían construido esas ideas. El estudio fue de tipo descriptivo, hubo una revisión documental, hubo una encuesta con preguntas cerradas y abiertas. Encuentamos de 750 individuos de la provincia de Córdoba, distribuidos en todo el territorio de la provincia, inclusive de todos los ámbitos que hablé. Trabajamos con algo muy nuevo que fue para nosotros en ese momento, que fue el desarrollo de grupos focales. Hicimos trabajos en esta universidad, invitando a especialistas, a ciudadanos de todo tipo, que pudieran dar su opinión de lo que pensaban. Y también entrevistas a informantes claves. Usamos los enfoques internacionales, principalmente los de las encuestas internacionales que se hacen en todo el mundo. Preguntas como estas fueron las que tomamos como base. Cuál era la percepción, qué actividades estaban asociadas a la ciencia y la tecnología, las expectativas, qué propuestas, el impacto de las políticas públicas, que fueron un poco las que direccionaron nuestro trabajo. Lo interesante fueron los resultados. Este trabajo está documentado, seguimos trabajando sobre él, o sea, tratando siempre de actualizarlo, porque acuérdense que este tipo de trabajo son como fotografías, que son las limitaciones que tienen este tipo de investigación. Por ejemplo, pensábamos, les preguntamos a la gente qué opinaban sobre los científicos y los tecnólogos. Muchos a veces nos decían que ni los conocían. Y cuestiones como estas sí fueron importantes para nosotros, que la profesión de científico-tecnólogo se reconoce como muy gratificante, pero no se valora como otra. Y sobre todo esto, la gente dice que es poco atractiva, lo que nos está dando un indicio de los problemas de vocaciones científicas que tenemos y, por ejemplo, de los resultados que tienen nuestros alumnos en estos campos de conocimiento. Preguntas como estas, que eran muy importantes para nosotros. ¿Qué pasaba cuando había que buscar a alguien de confianza frente a una situación particular? Y si bien se reconocen a los especialistas, a la búsqueda de un especialista en caso de riesgo de salud, como lo que nos ha pasado últimamente, esa es la primera opción, pero sí es importante que muchos buscarían, por ejemplo, tratamientos de medicinas alternativas, o sea, búsqueda en informantes de medicinas alternativas, recurrir a la iglesia, a la opinión de otros, lo que nos está dando también una idea de cuál es el lugar que ocupa el conocimiento científico-tecnológico en la sociedad. En la comunicación, esto era muy importante. Vimos que los medios de comunicación cada vez están más influenciados por conocimiento científico-tecnológico y presentan todo lo que está sucediendo en la ciencia y la tecnología con mayor, digamos, importancia. Pero vimos que, si bien la gente recurre a estos medios de comunicación, por ejemplo, recuerda poco lo que dicen sobre la ciencia y la tecnología, tienen poca valoración de lo que se dice y consideran que ellos no saben sobre esos temas, por lo tanto, no les interesa. Esto sí es importante. Ocupa un lugar secundario, fíjense, en la información que la gente busca en estos medios. Estos son algunos ejemplos, solamente para mostrarles. En riesgos de salud o impactos que tienen los conocimientos científicos y tecnológicos, fue importante ver que, si bien consideran que son beneficiosos, también consideran que tienen muchos riesgos. O sea que no hay una opinión definida. En educación científica, que era uno de los temas que más nos preocupaba, ellos consideraron la mayoría que era poco satisfactoria. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Aunque su formación, decían que era entre media, normal, a buena y muy buena. Bastante contradictorio lo que sucedía. Y las medicinas y profesiones del campo de la salud, siendo que la ciencia no solamente se ocupa del campo de la salud, son las más valoradas y más que las de los educadores o de las de los científicos o tecnólogos. Y sí, esto fue importante de que nos permitió inferir, por ejemplo, que los cordobeses consideren que la ciencia y la tecnología son valores centrales de la cultura contemporánea, ya que sus desarrollos incrementan la calidad de vida. O sea que alguna valoración tienen, a pesar de todo lo que dicen. Que los temas de ciencia y tecnología aún no constituyen parte inmediata de sus preocupaciones. Esto sí es muy importante y para tener en cuenta que estaremos haciendo desde la educación al respecto. Y que es necesario que los diferentes actores sociales sigamos avanzando en acciones concretas y sostenidas en el tiempo para poder revertir todo lo que está sucediendo en relación a esto. Algunas propuestas, lo más importante era eso, no quedarse solamente con los resultados y las diferencias que habíamos hecho, sino pensar, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué hacemos? Y sí, nos pareció importante pensar en esto, en fortalecer la articulación y vinculación entre los distintos sistemas, instituciones, vinculadas con la ciencia y la tecnología, entre los ámbitos que nosotros habíamos considerado en la investigación, propicé la difusión y conocimiento de la ciencia y la tecnología en la Argentina principalmente, con la intención de lograr una toma de conciencia acerca de su valor histórico, su desarrollo y su impacto en la calidad de vida. Es por ello que necesitamos trabajar en acciones vinculadas a esto, todos, todos en conjunto, no quedarnos solamente en decir esto. Esta realidad nos afecta, nos reta, principalmente nos desafía a trabajar en conjunto, a formar redes de trabajo, y a que todo esto lo conozcan todos a fin de tomar decisiones. Y allí dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a pensar en acciones concretas, acciones que involucraran a la sociedad en su conjunto y en particular al ámbito educativo. Principalmente nos hicimos ya tres acciones, una diplomatura que fue muy interesante porque fue un desafío pensar en ciencias y tecnología juntas, armamos un cubo que es un material de divulgación científica, un juego para las escuelas, lo probamos, por supuesto que eso los invitamos a que ustedes puedan conocer su impacto dentro de una de las jornadas próximas. E hicimos también una actividad que le llamamos foro y seminario, que fue muy interesante porque hasta tenemos un documento realizado con aportes de distintos especialistas en relación a cómo pensar la educación científica tecnológica en las escuelas. Esto es importantísimo. Esto es lo que los desafiamos a ustedes. O sea, el material está, los invitamos a leerlos, y la idea es que con todo esto ustedes piensen qué podemos hacer entre todos, cada uno desde su lugar, y principalmente desde las escuelas, porque las escuelas es un ámbito donde formamos opinión, donde estamos ayudando a que cada uno piense y tome decisiones. El equipo de investigación sigue trabajando, el equipo de investigación sigue comprometido en el tiempo, y la verdad que cada vez que vemos estos resultados, más nos desafía a trabajar juntos. La idea es que pensemos juntos, a ver, sin desarrollo científico y tecnológico, y sin personas que tengan ideas sobre lo que es la ciencia y la tecnología, es un país que no tiene futuro. Pensemos en esto, este es el desafío, y los invitamos a todos a que se sumen con nosotros a seguir trabajando. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos